La Hacienda Formosa se ha caracterizado por llevar muchos años en la actividad de la ganadería, un excelente manejo con sus animales. Estamos en el municipio de Anzermanuevo, en el norte del Valle del Cauca. Estamos en la finca, tiene zona plana y zona de loma, a 950 metros. Empieza la orilla del río Cauca y termina en unas lomas que quedan aquí atrás. Utilizamos en la parte plana pasto estrella y en la loma hay braquiaria, hay puntero y hay guinea. Él es Carlos Alfredo Botero, ingeniero agrícola, de familia ganadera hace tres generaciones. Esta finca está en la familia hace 100 años, 108 años, es el preciso. Y la historia del ganado bucerá en Formosa empezó cuando mi papá, teniendo lechería y ceba, quería tener unas vacas buenas de leche, pero poder levantar unos terneros que cebaran bien. La administración de una empresa ganadera conlleva unas responsabilidades muy grandes. La persona designada para esta labor debe tener unas características de liderazgo, visión, responsabilidad, autonomía y sobre todo, una gran relación con los trabajadores. Él es Jorge Alberto Salazar, administrador agrícola, con 26 años de experiencia en el sector agropecuario. Las explotaciones agrícolas que he estado, en general, han sido agrícolas pecuarias. Se ha trabajado con ganado de ceba, he trabajado con leche, he trabajado con ganado especializado, cimental, he trabajado con ganado de casta. En fin, conozco el ramo de la ganadería desde hace muchísimos años. La diferencia entre manejar una ceba o una lechería, pues tiene más espacios, más sitios para uno cubrir. Una ceba es básicamente un manejo, un movimiento diario, mientras que una lechería es de una observación constante. La lechería tiene sus manejos en celos, sus manejos en calidad de leche, sus manejos en equipos y tiene equipos de ordeño, sus manejos en el personal que esté ordeñando, el levante, tiene los cruces que usted tenga que hacer, el semen que maneje, si maneja inseminaciones, si maneja protocolos, también tiene que ver con el manejo. Mientras que una ceba es muy sencillo en sus manejos como tal, pero también tiene que ver con el personal que usted tenga a cargo. Yo pienso que de ahí parte el éxito de una empresa ganadera. Mi experiencia en Formosa ha sido muy buena, muy instructiva. No conocía del ganado de Bucerat, conocía de muchas más razas. Conocía del Guir, conocía del ganado de Casta, como se lo he comentado, del ganado comercial de Ceba. Pero con el Gucerat he encontrado cosas que no las tiene ningún otro tipo de ganado índicus, como es la longevidad, como es el tamaño, como es la aterosis, que es la característica de pasar la parte genética y que la pase muy bien hacia sus herederos, como el F1. Esa parte me parece muy interesante y me parece que es algo que no lo tienen otras razas. Y es precisamente esto lo que vamos a seguir conociendo, la conformación de los lotes, el tipo de cruzamientos y qué razas utilizan para poder implementar una ganadería doble propósito. Estamos en el lote de puro de Gucerat 2, se les hizo IATF con Holsten, son el lote para sacar el F1, salen, el 100% salen de este lote. Aquí hay vacas desde los 12 años máximo y tenemos novellas de primer parto ya recién inseminadas, van para primer parto. Este lote se le hace un seguimiento, este lote ha dado un promedio entre 10 y 12 litros, es la base que tenemos para sacar el F1. El F1 al que hace alusión Don Jorge Alberto tiene el perfecto balance entre la resistencia y productividad del Gucerat y la habilidad lechera de la raza Holstein. De esta mezcla se obtienen animales con las siguientes características. Longevos, de alta producción lechera, ubres bien conformadas con excelente inserción, adaptados a pastos de baja calidad, uniformidad en el fenotipo. Estamos en el lote 1 de Ordeño, es el lote que tiene las vacas más recién paridas, es el lote de 43 vacas. Aquí se pueden observar vacas que son relativamente de muchos años, digamos que esta vaca es una vaca de 12 años, de 12 años y pueden verlo, lo entera que está. Es una vaca del año 2003 y pueden ver la condición corporal, es una condición corporal buenísima, excelente. Esta también es una F1, la 3383, pues no se topizó en su momento, pero es una vaca que es también del año 2003 y pueden evaluar la condición corporal. Son vacas muy buenas, que en un momento de descarga son vacas que no salen al precio que le quieran ofrecer a uno, sino que usted puede venderla a muy buen precio. La vaca es 2004, de 10 años. Esta es una vaca de 99 y se puede ver la condición corporal. Esa es una vaca del año 2004, es una vaca que tiene 10 años. La que tiene los cachitos, inclusive se llama diablita, pues por si quieren saber se llama diablita, por los cachos, es la única cachudita que tenemos. Es una vaca que tiene 10 partos, año 2004. Es otra de los cruces que tenemos, pero entonces también se está evaluando. Ha sido buena lechera, no me acuerdo exactamente en este momento, pero ahí pueden ver la condición corporal con una vaca de 10 años. Para tener más opciones, en Formosa han decidido realizar unos trihíbridos. Al F1 lo cruzan con diferentes razas lecheras para ver cuál es la mejor opción. El trihíbrido con el jersey ha sido muy bueno, los resultados han sido excelentes. Tenemos novillas, vacas, primer parto de 25 y más litros. Respondiendo mucho mejor en los segundos partos. Ya tenemos vacas de segundo parto, no tenemos más adelante, pero la respuesta ha sido muy buena. Don Alberto es una persona con una excelente visión para la administración de las empresas agropecuarias. En Formosa ha querido implementar nuevas estrategias en el manejo del agua, elemento fundamental en la producción agropecuaria a nivel mundial. En el verano pasado se secaron las aguas y en un sitio de la finca donde hay un reservorio, pues noté que nunca se secó. El buchón de agua es una planta originaria de las cuencas del Amazonas y se caracteriza por carecer de tallo aparente. Posee un rizoma muy particular, pues de este salen hojas con superficie esponjosa e infladas de aire, lo cual permite a la planta estar en una superficie acuática. Esta requiere de bastante iluminación para poder sobrevivir. La principal característica del buchón es que tiene la capacidad de purificar el agua contaminada y preservarla. Esta lechuguilla o buchón que instalamos en este jaueyo reservorio, lo utilizamos básicamente para evitar evaporación del agua por la alta radiación que tenemos en esta zona. Descubrimos que nos ha ayudado muchísimo. Este reservorio no se nos secó nunca, mientras los que dejamos sin protección se secaron completamente con el verano. Pienso que es algo que se debería implementar en todas las ganaderías y en todos los reservorios que uno pueda implementar. Algo más es que la lechuguilla ayuda a purificar el agua. Es algo que también es mucho más bueno para el ganado y la ganadería. Es importante cuidar estos reservorios porque es la vida del ganado. Es yo poder tener una rotación constante y poder aprovechar los pastos a la edad que es y cuando es. Y poder tener unos buenos rendimientos para la carne. Unos novillos, sacarlos de edad porque son novillos criados en la finca. Sacarlos de 26 a 30 meses que son novillos relativamente mejor. También se podría evaluar el impacto que tuvo el verano en el pasto. Se ve bastante amarillo, no se ve con hoja verde, el suelo completamente seco y el reservorio todavía con agua. Y aquí nunca ha faltado el ganado. Es bueno que se vea mirar y observar ese impacto que puede tener uno cuando no puede conservar y cuidar el agua para que no le llegue directamente los rayos del sol. Hace tres días exactamente nos está lloviendo y tuvimos más de 75 días sin caernos una gota de agua. En esos días se nos secaron los reservorios que no estaban cubiertos y ese ganado tuvimos que tráerlo a esta zona. Inclusive por eso está muy comido también el pasto. Tuvimos que tráerlo a esta zona para poder tomar agua, porque pues pasto sin agua no es pasto. Yo prefiero tenerles agua y sal y no pasto y sal, más bien sin pasto. Y este reservorio se bajó pero se sostuvo. Esto se llega, o sea estas conclusiones las he sacado yo en base a observaciones. Uno observa qué pasa en un sitio y por qué pasan las cosas y por qué están mejor y por qué en otro sitio no. Y si ayuda uno mucho también metiéndose pues en el internet. El internet ayuda mucho para uno definir las cosas y sacar lo bueno que hayan tenido otras personas y en otras empresas y aplicarlas. Aplicarlas a lo que uno está manejando. La idea de implementar esta bomba, una bomba brasilera, fue la necesidad de agua para el ganado. Como hablábamos, aquí el verano es extenso, se secan los reservorios y la única forma de tener los reservorios llenos en la parte alta eran las aguas lluvias. La idea de implementar la bomba era tener una sostenibilidad en esos reservorios, que se mantuvieran llenos. En este momento estamos en las terminales ya de instalación de la bomba, ha funcionado hasta el momento perfecto. Vamos a tener cerca de entre 28 y 35 mil litros diarios de agua. La bomba trabaja 24 horas al día. Hay como pueden ver cero combustibles, cero energía eléctrica y vamos a tener constantemente los reservorios llenos. La necesidad también se evaluó, porque prácticamente los 12 meses del año solamente se podía tener ganado 8 meses. Eso ocasionó que se pensara en organizar y poder trabajar los pastos a tiempo, porque se estaban atrasando. Y nos estábamos comiendo pastos muy hechos que ya no les servían para ganar. Con asesoría inicial de los que nos vendieron la bomba, pero hubo que hacerle adecuaciones. Hubo que hacer unos movimientos, medir distancias y niveles para poder llegar a la altura que necesita la bomba para poder que funcionara 100%. El buen manejo de esta herramienta ha permitido llevar agua a una distancia de 1,100 metros y una altura de 168 pies. De una cañada a un río natural se le hizo una desviación, 276 metros de distancia, tubería de 10 pulgadas. De ahí se saca el agua, igual el agua retorna. O sea, es totalmente ecológico la toma del agua. Inicialmente internet, o sea, usted busca y mira lo que haya en la nube. Y básicamente eso fue una de las ideas para llegar a esta bomba. Se vio que funcionaba, inclusive la trajimos con miedo de que no funcionaba. Y ahora vemos que funciona. La bomba es una bomba centrífuga, que es movida con una rueda Pelton por agua, que a la vez ella hace mover unos pistones, unos pistones. Y esos pistones hacen que suba el agua, porque también hay una especie de híbrido de ariete, una cabeza de ariete, que es la que conserva un aire comprimido, que es el que ayuda a que la cabeza sea la que uno necesita. Gracias al personal, el manejo de los animales y tener muy claras las metas, en esta empresa ganadera se ven los mejores resultados en su producción láctea. Al ser una lechería especializada en el Trópico Bajo, contar con una raza base que logre una resistencia y productividad como el Gucerat, ha sido de suma importancia para su éxito. Mi nombre es Héctor Fabio Llano. Hace 29 años trabajo en la Hacienda Formosa. Las labores del ordeño, tenemos un ordeño, en este momento tenemos 53 vacas en ordeño, con un promedio de 14 litros totales. Es dos ordeños al día. El primero comienza a las 5 de la mañana y estamos terminando por ahí a las 8 de la mañana. El segundo lo comenzamos a las 3 de la tarde y como lo pueden ver ya estamos terminando, o sea, terminamos entre 5 y 5 y media de la tarde. Las vacas pastorean alrededor de la sala de ordeño, o sea, en una distancia por ahí de 300 a 350 metros es lo más que recorren. La idea es tener 100 vacas en ordeño, en 13 hectáreas de pradera, para llegar a 1.100 litros. Las unidades formadoras de colonias, o sea, las UFC, en 2000, porque tenemos una buena higiene dentro del ordeño y un buen manejo en los lavadores de los equipos. La disculpa, la nuestra qué secuestre estaba creando. 0.200 litros del oro ¡Gracias!